Estamos muy contentos porque nos acompaña en el estudio el presidente de Coparmex Veracruz, Juan José Sierra. Muchas gracias, contador, por estar aquí en la mañana. Y nos viene a hablar un tema muy importante acerca de los recortes al presupuesto y esto cómo impacta en la economía y sobre todo en los empresarios y también en el ánimo de la gente. Buenos días. ¿Qué opina acerca del presupuesto, de los recortes y cómo fue distribuido? Y sabemos que Coparmex Nacional también ya presentó su posicionamiento. Bien, buenos días, Mercedes. Buen día a todo el auditorio. Efectivamente, desde Coparmex siempre dijimos que el presupuesto de egresos como tal era un presupuesto ortodoxo, positivo, cuidando este balance, cuidando las finanzas públicas, que nos parece importante. Pero sí, desde Coparmex lamentamos esta disminución, uno, en los órganos autónomos, que son fundamentales para la democracia en nuestro país, como el INE, el IFAI, el IFETEL, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creo que esto lo lamentamos por parte de Coparmex. También vemos con preocupación la disminución en rubros de seguridad, que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, que sí tiene que ver también con los presupuestos o las asignaciones de este rubro a los municipios, que esto vale la pena mencionar. No se tomó en este presupuesto la opinión de algunos sectores, específico el sector turístico, una disminución del 45% respecto al 2019, y también en temas como el acceso al financiamiento a la vivienda por parte de los trabajadores. Es un tema importante también, es la eliminación del seguro popular. Siempre lo dijimos que tenía que haber un estudio de la cancelación y que también la viabilidad de la institución, que es el INSABI, que sustituye al seguro popular. Creo que esto es muy importante en la realidad que vive nuestro país en un tema de atención médica. Un logro importante, Mercedes, en los programas sociales, las reglas de operación, varias instituciones, entre ellas Copanex, siempre habíamos dicho que estos programas sociales tienen que haber padrón único, reglas de operación y evaluación en el corto y en el mediano plazo. Es parte del transparentar estos recursos y me parece que esto se logra en el presupuesto de egresos de la Federación. Este es un paso importante que no se tenía, que los diputados lo aprueban, nos parece un paso importante. Creemos también que se deja a un lado el tema de inversión en infraestructura. Sí reconocemos y creemos en Copanex que tiene que haber un equilibrio entre el gasto asistencialista en los programas sociales que se impacten en cerrar esta brecha de desigualdad, pero no se puede dejar a un lado la inversión del gobierno en infraestructura, que es una inversión estratégica que tiene que ver con la productividad de la economía y que impacte en largo plazo en el desarrollo económico y en el crecimiento de nuestro país, que es lo que hoy estamos, Mercedes, adoleciendo. Vemos los datos que publica el Inegi el día de ayer. Tremendos los datos, es un decrecimiento del menos 0.2% y que pone a temblar y también a discrepar entre algunas instituciones, como por ejemplo, que es una recesión técnica, también lo dice la Secretaría de Hacienda, son claros oscuros, pero sin embargo, ¿cuál es el panorama que perciben el sector empresarial en Copanex? Bien, es que independientemente que si es técnica o no, hay una contracción económica en nuestro país, esto en los negocios, en las empresas, en las mejores condiciones, pues afecta, por supuesto, en el día a día. Esta contracción económica, pues es un cierre de año para los empresarios complicadísimo, creo que esto es importante decirlo. Y en México no nos podemos conformar con estas tasas de crecimiento, creo que estamos llamados como país en las grandes oportunidades que tenemos, en la próxima aprobación, y creo que esto es muy bueno, sería muy bueno que se aprobaran antes de fin de año el Tratado de Libre Comercio 2.0 por Canadá y Estados Unidos, no nos podemos conformar, está en el Plan Nacional de Desarrollo, México debe de crecer a tasas del 4% y creo que esto es importante, es decir, sí y sólo sí va a haber crecimiento económico, sí en nuestro país existe la confianza, la certidumbre para la inversión nacional extranjera, y esto es lo que va a generar el desarrollo y las oportunidades. Si no hay esta inversión, no va a haber la generación de los empleos y de las oportunidades para todos los mexicanos. Pues muchas gracias, señor Sierra, gracias por sus comentarios y por abrirnos el panorama acerca de lo que está pasando en nuestro país.